Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video sobre mis compras de julio que la verdad no compre muchas cosas pero espero que les gusten disculpen el ruido que traigo atrasito, mi niña esta aqui viendo su pelicula que le encanta les decia que las compras que yo hice fueron de muy poco costo por lo mismo que ahorita no puedo estar gastando mucho pero espero que les gusten y que sigan suscribiéndose a este canal que hagan dedito arriba a cada video, dejen sus comentarios y sobre todo que sigan participando del sorteo que estoy llevando a cabo que se finalizará el día lunes 6 de agosto ahora pueden seguirme por twitter, voy a dejar el link abajo y disfruten este video les traigo mostrándoles este compacto de Wet n Wild este es el numero y el color que ustedes pueden encontrarlo ya sea en Walmart, en Walgreens y es una paleta de 8 colores el negro, viene un negro con brillos, con glitter viene el azul y el azul con glitter y vienen los colores mas claritos y el color como aqua como un verdecito azulado, me gustó mucho y lo pueden encontrar por $4.99 y sobre todo viene con su brochita me gustó mucho, ya lo han visto en unos tutoriales que he hecho tengo otro que me compré de la marca Wet n Wild es este y son colores verdes ok, viene un verde como limoncito verde mas oscuro y un verde mas clarito igual trae sus brochitas este me costó $2.99 y pintan bien, bien bonito así pinta cada uno de ellos y el blanco ok, lucen bien bonito, la verdad que me gustaron otras sombras que me compré es de LA Colors este es el estilo, así pueden encontrarlo y me gustaron mucho porque es como un color cobre, dorado, naranja, no sé que color pero pintan bien bonito pintan el color que dice que está aquí ok, sobre todo este café creo que me costó $1.99 la verdad me gustó muchísimo también compré de la marca LA Colors una paleta de 5 ese es el número como lo pueden buscar y trae un color como amarillo ok, hacia color lila y el color morado pinta así este color rosita pinta así un color un rosa más pálido este es como un tipo naranja dorado y como un amarillo más doradito que pinta así me gustaron porque los colores que tú ves ahí en realidad así pintan ok, traigo otro de LA Colors de tres colores este me gustó mucho por el amarillo y el estilo es este creo que cada uno de estos me costó $1.99 o $2.99 no lo recuerdo pero estos pintan así amarillo el rosa y un azul como morado no sé qué color pero pintan bien bien padres así que yo los recomiendo si quieren buscarlo búsquenlo en Walgreens en Walmart y son bien bien económicos pero pintan muy muy bonito también me compré de la marca ELF este compacto de polvo pero es un corrector en polvo ok me gustó mucho porque viene así su caja miren aparte de que este hace que tu brillo de la cara se quite lo grasoso se 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 absorba y sobre todo como que trae un balance en tu color que la verdad me gustó que yo lo recomiendo y este me costó creo que tres dólares por ahí así que ese me compré que me gustó muchísimo también me compré de la marca LA Colors un delineador en lápiz ok y pinta así es un color azul eléctrico ok es como el delineado de ojos que traigo puestos hoy la verdad me gustó muchísimo creo que me costó no me acuerdo si 99 centavos o 1.99 y también me compré de la marca LA Colors un azul más oscuro un color como azul re nada más que tienes que girarlo para que suba así no me gusta ese tipo de lápiz pero pinta así más oscuro ok igual me costó barato como un dólar 1.99 también me compré de la marca LA Colors que ya lo he usado este se llama Lollipop y es un color rosa es este shimmering son brillitos que lo abres y traes su brochita adentro la brocha ya toda todos los pelitos para arriba pero la verdad pinta bien bien bonito a ver si se puede mira lo puedes usar en una sombra rosa y va a resaltar mucho los brillos si se ven ahí brilla mucho así que puedes usar una sombra rosa y puedes usarlo arriba de esa sombra para que resalte y también me compré de la New York Color este compacto o un kit de de cejas ok traes su cera ok para que al ponértela antes de color los pelitos tus vellitos se queden firmes no no este no se muevan y sobre todo hace que dure un poco más tu color de de ceja ok me costó creo que uno no creo creo que uno noventa y nueve o un dólar y sobre todo me gustó porque viene con su brocha y viene con su depilador de ceja y este depilador de ceja me gustó mucho aunque está muy muy chiquito la verdad que si funciona y saca muy bien cada cada pelito ok y me gustó muchísimo es ese color así que pueden buscarlo ocho setenta y seis de brunette y espero que les guste si lo encontraran por ahí por su tienda también me compré de la marca Sephora dos rimel ok los encontré muy barato este es un como naranja no se puede mirar el color la verdad que está bien chiquititas las letras que yo casi no puedo verlas pero es un color naranja y trae un poco de brillos aquí plateaditos me gustó mucho creo que me costó como cuatro dólares tres y algo y este otro en color más como cobre más como cafecito y me gustó también porque duran mucho duran como una semana aunque este es la vi la vi trastes no sé si se vea el color se llama vivid metallic no no se ve digo que las letras vienen muy muy chiquitas y me compré este rimel 845 es extremadamente negro dice es de New York color ok esto me gustó sobre todo el cepillito ok viene el cepillo curviadito ok y dura mucho este me costó 1.99 la verdad que me gustó muchísimo y traigo también el lápiz labial de Wet n Wild en color naranja 9.70 es el estilo no sé si se ve y costó 1.99 la verdad que pinta muy bonita muy colorido también me compré unas rueditas de algodón la verdad que ya estaba ya me había acabado las que tenía y son estas rueditas que yo las compré en Target y son bien útiles para desmaquillarte tus ojos y me gusta más que las rueditas de algodón normal que uno utiliza también me compré unas rimel digo esmaltes perdón de uñas en color azul esta es la marca la verdad las encontré en Walmart 99 centavos que estaban en especial y este es el estilo el color y pinta muy bonito es un color como azul azul turquesa azul no lo sé pero me gustó muchísimo también me compré de esa misma marca un color amarillo el color es muy veraniego igual me costó 99 centavos ok y este es el estilo 9.55 para las que quieran comprarlo así luce y este otro es como el color que traigo puesto ahora ok es 9.47 y los encontré como les digo a 99 centavos ok normalmente están como 1.99 pero estaban a mitad de precio y me compré este otro es dice que ayuda a secar muy rápido ok dice quit dry para que el esmalte que ya de color que te pusiste te pones este arriba y hace que se seque muy muy rápido y aparte hace que le dé un poco más de brillo que resalte y me compré una crema corporal ok la marca y me gusta mucho porque es de naranja con moras sobre todo lo que más me gustó de esta es que huele bien rico así que la puedes usar cuando salgas de bañarte en todo tu cuerpo y huele bien fresco como naranja ok no recuerdo cuánto me costó porque mi esposo la compró pero me gusta mucho ok y creo que es todo lo que he comprado en el mes de julio que espero que estos productos les haya gustado y si les gustó pues que tengan la oportunidad de ir a buscarlo ya sea su tienda favorita Walmart Target no sea Walgreens hoy quiero mostrarles perdón que no les mostré los colores de cada uno de estos así que me voy a tomar el tiempo para hacerlo ok para mostrarles como pinta cada uno de estos ok este azul este azul me gusta mucho y muy clarito y vamos con los más oscuros el azul oscuro pinta así el azul con brillos pinta así así se ve el negro pinta así y el negro con brillos pinta así a ver si se ven los brillos si lo ven los brillitos ok pues las dejo espero que les haya gustado este tutorial disculpen el ruido disculpen este no sé mi manera de hablar mi manera de expresar a lo mejor no fue tan fácil pero espero que les haya gustado dejen sus comentarios síganme por Twitter ahora voy a dejar el link nuevamente abajo suscríbanse a mi canal y sigan participando del sorteo que acaba el 6 de agosto ok bye bye chau chau